Anteriormente Lobo mexicano ¿Es un animal extinto? No A mi si me suena que es un animal extinto No lo veo Tom si ya mamó Ya se extinguió Es tímido Es tímido, a ver por allá, es que vi que una Que por allá había gente Oh vaya Caracara Caracara, quebrantahuesos Hola, aquí estamos Hola bro Hola bro Me dio miedo tu nombre El como ya se bro, me llamo bien Tengo un nombre bien cabrón Y solo es herbívoro, ¿no? Comen pequeños mamíferos, insectos Es carroñera También Y vive en México Vamos, abre tus plumas Just do it Ah, está malita de la patita Ah, pobrecita María José María José Entonces aquí hay un oso Yo veo aves Sí, yo también Debería haber un oso negro Solo hay una forma de averiguarlo No No Es hermoso Un michi grandote Sí, eh Mira, se limpia como un michi Todos en realidad son michos Son michos pero grandotes Y más, más, más perosos Ajá Y nos ve como oraca ¿Por qué me dice micho? Se llama princesa Se llama princesa Princesa de la nieve Se llama Blancanieves Ándale Caracal Flopa 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 Flopa, por favor Ahí está Ahí hay un flopa Ahí uno Estamos viendo Es cierto Es un vina flopa Oh my god Qué bonito se ve Sí Se está escuchando Me hace a los orejitos Hola, Cristian Y yo creyendo que es un depredador Sí, es un gano Hola, Cristian Es el más grande El que tiene las El que tiene las Es un gano Ajá Ah, dale Aguapitis Estos son guapitis Oh my god A ver si se ve Muy grande Sí Aquí sale Los zoológicos Que tienen pandas Ya viste Sí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Aguántate 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 Tómale foto Tómale foto Tómale 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 Se la decía Por ahí Qué hermoso Mucha chamba Mucha chamba La caminé mucho No, solo es uno Ah De los tres Ya solo queda uno Espero hayas tomado Buenas fotos Eh, no Del panda Porque ya no queda Ya no más queda ese En México Un corte, bro Me acuerdo de ese video Es fan de Caifanes Se dice que escuchó Una canción de Caifanes Y se cortó Tó la salida Eh Se ve de La macho Queen Sheet Sheet she'd probably like江 had a survivor In La Moderna de los Especies Miren, para mí que veinte años Y ya lleva treinta y tres Por eso te digo, espero que hayas tomado buenas fotos porqué Tu luz de escalpiques De escalpiques ¡Está bien bonito! ¿Recuerdas sin flash? Sí, bebé, sí. No, yo nunca uso flash. Ok. Ahí está, está mi mini. Mi mini. Ah, la colota de Chocó de Xochimil. ¡Ah, mira! Aquí está. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! La colota de Xochimil Está bien. Está juzgando. Mira los ojos. Es que ve tu sombrero. ¡Ay, qué bonito! Es que ve tu sombrero, dice papá. ¿Qué le hiciste a papá? ¡Qué bonito! Había unos que tenían pececitos en los que tú puedes meter tus manos y te dan... Sí, pero te quitan toda la necesidad de las manos. ¿Aquí habrá algo? Oh, sí. Mira. Un pececito. ¡Qué bonito! Uy, estos. ¡Bien! Hay otro. Oh my God. Supone que estos ajolates son como que los normales, los naturales. Los enes. Ajá. Y los rosas son como que más raros, extraños. No. Que después de eso se transforman en salamandras. No, mira. De ayuno. Besito, chiquito. Qué bonito que haces esto. Así es. ¿Y qué? Hola, bro, te quiero. Mi papá. Mira. Ay, de mierda. Ve, esto dice papá. Papá. ¿Qué le has hecho a mi papá? Qué bonito. Esos son como renacuapos. Imagínate, ¿sabes qué? No, son unos pecesitos como para que te alimente. Sí, son pecesitos. Pero si fueran renacuapos, qué bonito. Ajá. Qué bonito. Cuatro en las delanteras. ¿Son cinco? Sí, de atrás son cinco. Sí, de atrás son cinco. A revés que los michis. Cinco. Oye, hay varios. Sí. ¿Qué onda? Mira, mira. ¡Ah! Hay un montón. Tú me la foto. Ay, se ve por el cristal, no se ve. Qué bonito. Sí. Ay, qué bonito. ¿Solo me la quitas? Sí. Ay, te olvido. Ay, se ve transparente. Sí. Ay, se ve transparente. Ay, se ve transparente. Qué bonito. Qué bonito. Mira, está acá arriba. Ay. 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 Como un leopardo. Sí. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Ay, cómo se caquita. Ajá. Qué bonito. Qué abajo. Uy. Qué bonito. Uy, hay que ver un montón. A la más, ellos son demasiado. Sí. Qué bonito. No me lo sé. 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 Seis meses. Ya están muy grandes. Son ocho meses, seis meses. Se ven muy grandes. Sí. Bueno, vámonos. Qué hermoso. Qué hermoso. Por cierto ya cambié de cámara porque ya se me acabó la batería Pero qué hermosos peces Están comiendo, están chambeando Están chambeando, su chamba es esa Mira, hay más tortugas Qué bonita Ahora tu nombre es Tortimer Tortimer Ahí hay otra Pero fuera del agua Tú estás en Animal Crossing, ¿no? No te contesto Sí, tú eres una carpa, ¿no? Sí En la sección encontrarán a las jirafas ¿Cómo que camellos? Personal del zoológico de Chapultepec Favor de desalojar a la familia Que se encuentra en el área de jirafas Están diciendo incoherencias ¡Oh my God! Un jaguar ¡Mira eso! ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! El Dalí está estresado, ¿no? Enojado 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 ¡Uy! ¡Pérense, pérense! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pérate! ¡Uy! 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 ¡Un capibara! ¡Un capibara! Por eso te dije... ¡Qué bonito! ¡Y en el expecuado! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es que tú! ¡Uy! ¡En armonía con tú! ¡Aja! ¡Ese es el mono! ¡Ah, mira! ¡Y ahí también hay este... ¡Muy! 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 Ahí está, ahí atrás, un jaguar, se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien imponente, respeto, detrás de los cerros, en sí todos son michis, todos son michis grandotes, la amiga tiene un tapuchino de onda, no es un tapuchino, es el tapuchino de ti, o el de las películas, qué pedo, cómo se ve la cabeza, me encanta cómo se cuelga, mira cómo se ve, hola, 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 esto lo vas a hacer, esto lo vas a hacer, uy, aquí hay otro, no está en el colgito, ajá, mira, qué pasita, aquí vinaste, no se ve, mira, ven, ven, hola, hola, mira, salenlo, vamos, viejo, qué chula, eso no se sale, si, este se quiere, uy, qué haces, qué haces, ahí está, ahí está, como se ve yo ni, como se ve yo ni, como se ve, moris, moris, no puedo, no puedo mover, no puedo mover, moris, mamá güey, mamá güey, morciélago, mamá güey, pero no se ve hay, murciélago, mamá güey, hay, 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 suelda, hay, esta tenía eso de mascota, una pitón, está dormida, Se comió la iguana No, no es cierto No, no es la iguana Se la comió de seguro Sí, ya lo vi El cocodrilo Es cierto Tienda del zoológico Cómprate algo curseado Leches de ajolotito Fíjate que la tosita Sí se ve buena Qué bonita Mira esto de acá Dinosaur Hermoso Ya nos cansamos Ya no vamos Estuvimos como 4 horas caminando Sin pensarlo Sí, nomás Ya veremos qué haremos la siguiente vez Pero bueno, estoy bien cansado Ya me duele la cabeza Y eso que está nublado Dios santo Si les gustó, compartan, comenten Y suscríbanse Eso nos ayudaría bastante Sin nada más que decir Mi nombre es Shakes Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!